Los problemas de inseguridad que vivió Michoacán en años pasados afectaron gravemente el turismo en los pueblos mágicos, que ahora están recuperando esa seguridad para que los ciudadanos visiten la entidad, dales el caso de Santa Clara del Cobre. El turismo, que es otro motor de desarrollo muy importante, que en los últimos años se vio severamente perjudicado por los problemas que todos ustedes saben, a nivel nacional, Michoacán y Santa Clara del Cobre no fue la excepción, pero hoy con agrado podemos informarles que estamos bien, en materia de seguridad estamos bien. El presidente municipal de Salvador Escalante, Jesús Lucas Ángel, informó que se recuperaron muchos espacios que estaban en manos del crimen organizado y seguirá apostando por la seguridad. La seguridad pública es importantísimo, es indispensable y fue principalmente el problema por el que el turismo dejó de venir a Santa Clara. Hoy quiero comentarles que ya estamos nuevamente, tuvimos muy buenos resultados los días pasados, en turismo repuntamos y bueno, pues nosotros le vamos a seguir apostando al turismo. El alcalde señaló que no cederá en lo que ya se ha recuperado ante la delincuencia y se tiene que actuar con responsabilidad en cuestión de seguridad para el beneficio de los pobladores. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.